Amigos, ¿qué hacen? ¿Todo bien? A estas alturas del partido les voy a decir buenas noches a todos ustedes. Eso es verdad. ¿Qué más amigos? ¿Cómo estamos? Tenemos un canal... No, un canal no, vuelve, rebobinando. Tenemos un video para hoy, muy bonito, un video muy interesante de Cantinflas, donde hace el discurso de A su Excelencia. Vamos a mirar qué tal es ese discurso, cómo lo hace, qué tal lo hace y vamos a reaccionar a este video. La verdad es que para mí Cantinflas es de mi infancia porque a nosotros solamente nos llegaban unos canales muy pequeños a donde vivíamos y ahí había un canal donde todos los domingos a las 7 y media de la noche daban una película de Cantinflas. Entonces estaba el padrecito, el profesor, el barrendero, estaba este de su excelencia. Habían varias y de este discurso, pues yo estaba pequeña, pero me acuerdo un poco. Yo sí no he visto nada de este discurso. Yo sí sé porque aquí sí en Conemes y es verdad, aquí llegaba harto, cuando yo estaba pequeña llegaba harto Cantinflas. Y sí, era película de Cantinflas, harto, 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 harto. Pero yo realmente pues no, pues estaba muy niño, no me motivaba a verlo, pero aquí sí vamos a reaccionar a este discurso a ver qué tal, qué tal lo hace, a ver qué tal, qué tal, qué tal es este moní. Vamos a ver, vamos a ver cómo, a ver si me dio, me acuerdo cómo era el discurso. A mí me recuerden, Canal Secundario, tenemos un nuevo video ahí, ahí se lo dejamos para que si quieren ir a verlo, ahí en la descripción está el link y lo ven y ahí los apoyan. Y chicos, pues empecemos porque realmente vamos a ver, esta película es muy buena, si no la han visto, yo creo que ustedes la han visto todas, pero tú deberías verla, es muy buena película. Vamos a ver, vamos a ver. El discurso. Go. ¡Orden, señor! A color, a color, a color, debido a tres razones. Primero, porque repito que no sería justo que el solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado decidiera los destinos de cien naciones. Segunda, porque estoy convencido de que los procedimientos, repito, lo recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos. Porque estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que vivamos. Y de doctrinas. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideítas o idiotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, que eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y hasta nuestro modito de andar, son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales, y el ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Tan fácil que sería la existencia? Si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. No que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor representante de Salchichonia. Con humildad, con humildad de albañiles no agremiados, debemos de luchar por derribar la barda que nos separa. La barda del incómodo, no. Nunca, el día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. ¿Existen esas libertades en sus propios países? ¿Dar por un sistema que habla de dignidad? Y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto. No, señores representantes. Ah, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes, porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medios soberbios. Como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza, por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu pensando solo en el negocio. ¿Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? El hombre piensa en la paz, no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamental. No será posible si no hay abundancia para todos. Bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles. Pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo, por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Lo que somos, no solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos, que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país. Que espero les haya aceptado. Lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, viejos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace dos mil años dijo aquel humilde carpintero de Galilea. Sencillo. Descalzo. Sin frac ni condecoración. Amaos. Amaos los unos a los otros. Pero, desgraciadamente, ustedes entendieron mal. Confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Amaos los unos contra los otros. Oiga, ese discurso es brutal. Y eso que aquí estaba súper cortado. Oiga, muy bonito. Me sorprendió demasiado, ¿sabes? Me sorprendió demasiado. No me imaginaba que fuera a ser tan emotivo ese discurso. Lo que pasa es que las películas de Cantinflas tienen ese poder de transmitir un mensaje súper importante, todo lo que él hacía en sus películas. Y pues es muy triste, ¿no? Porque de hace cuántos años estamos hablando de esta película y sigue pasando lo mismo. Lo mismo que él está diciendo ahí es lo mismo que todavía aún sigue pasando. Va a pasar. Y va a seguir pasando. Entonces, sí, es muy chistoso. Es muy chistoso, no, perdón. Es muy triste cuando él dice que prefieren apoyar en armas en vez de apoyar con comida, conciencia, tecnología, que es lo que realmente los países necesitan. Entonces, no. Ahí sí como cuando se dice que nadie está para ser una vaca, pero cuando es para tomarse pesa ahí sí están todos. Algo es así, ¿sí? Nadie colaboró con nada, pero cuando es para guerra y todo, entonces ahí sí apoyamos. Pero cuando es para comida y necesidad de ayudar a las personas, no, no hay nadie. Oiga, brutal este discurso. Me encantó este discurso. Me quedé así como... Y ese cierre, pero perfecto. Uy, sí. Amados unos a los otros. No, amados unos contra los otros. Exactamente. No es en otros países que nos pasaron matándonos por estupideces porque realmente no hay nada. Más allá que te digas, uy, porque nos están matando por algo irrelevante. No, nos están matando por estupideces realmente. Entonces, me parece brutal este discurso. Además. Debería ser más popular este discurso, ¿sabes? Yo no lo conocía hasta ahorita que indagamos y no me lo vamos a traerlo al canal. Yo realmente lo que les digo, yo lo conocía, pero pues obviamente no es lo mismo una niña de, no sé, 8 años ver este discurso. A ver, yo a una mujer, no les voy a decir cuál es mi edad, ver el discurso ahorita, ya adulta. Sí, pero es muy bonito. Y sí, es muy triste lo que tú dices, amor, porque realmente yo no sé por qué uno se pelea por pendejadas. Incluso yo a veces veo en los comentarios que se pelean por unas bobadas y yo digo a la final todos somos iguales, todos estamos apoyándonos. Aptar este discurso, ¿sabes? Es verdad. Amarnos unos a los otros, dejar tanta ira por bobadas. Y desde adentro unos agarramos, por un equipo, porque mi ciudad es mejor, en vez de sentirse felices de que todas las ciudades son del mismo país y que estamos felices de que sea nuestra ciudad y ahí sí conocen ustedes y a huevo la defendemos y nos sentimos orgullosos. No, como que por el contrario, como que ellos tienen más, pero tal cosa, como que a sacar y a relucir como si no fuera el mismo país, como si no fuera la misma esencia. Sí, muchas cositas. A pelear por bobadas. Es muy triste. Porque dijo, porque no dijo, porque al final no es la ciencia de la vida, es disfrutarla y pasarla bien. Sí, realmente. Y hay que entender los comentarios y lo que la gente piense. Ser tolerante, realmente. Si alguien piensa diferente a mí, no pasa nada, bro, acá no, piensa así. Desde que también respete mi opinión, todo bien. Y eso debería ser en todo lado. Y ojalá este discurso todo el mundo lo asuma y empecemos a aplicarlo también en nuestras vidas para dejar tanta rencilla, tanta pelea tonta, tanta bobada. Que por políticos, por presidentes. Es verdad que hasta nosotros leemos los comentarios y que saben que los leemos y a veces se agarran entre ustedes mismos. Nosotros preferimos no comentar. Hasta con nosotros se agarran porque decimos dos cositas que a ustedes no les disgustan. Y no lo hacemos siempre con mala intención. Entonces uno dice, wow, disfrutemos la vida más de estar generando rencillas y odios entre nosotros que la verdad eso no nos lleva a ningún lado. Sí, es verdad, chicos. Entonces, bueno, pues finalizamos este día, chicos. Día de reflexión. Día de reflexión. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Me encantó este video. Quiero volver a ver su excelencia. Es muy bueno. De verdad que ahí Cantinflas no puede con tanta corrupción y él prefiere renunciar. O sea, es muy buena. De verdad que es una peliculón, como se dice por ahí. Entonces, chicos. Nada, gracias por vernos. Gracias a ustedes. No se les olvide, es muy importante. Mañana tenemos el en vivo para comernos esta cajita de dulces que está ahí para pasar un rato rico con ustedes, muchachos. Mírela. Está tan ahí que no le hemos sacado ni un dulce porque mañana la vamos a coxión. Yo no sé. Si no se le dan, yo quiero carociarme más. Si mañana en el envío quedamos aquí porque nos dan algo, es por toda esta cantidad de dulces que están ahí. Ay, mi miedo. Y me va a dar algo. Amigos, gracias por vernos. Se les quiere. Muchísimo. Estamos hablando. Mucho, mucho, mucho. Y los queremos. Y estamos hablando. Chao. 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 Gracias por ver el video.